Llegaste a mi vida cuando no lo esperaba Tú encima de mi cama como te imaginaba Tu cuerpo me trajo recuerdos de todas las noches que pasé contigo Sabiendo que yo no te tengo Soñaba que lo hacías conmigo Mami yo te imaginé Tú dabas mil vueltas mami dentro de mi cabeza Y yo te imaginé Besándome así de rico como me besas Tú me besas, yo te beso, yo te imaginé Tú dabas mil vueltas mami dentro de mi cabeza Y yo te imaginé Besándome así de rico como me besas Tú me besas como a mí me gusta Yo te imaginaba besándome en la boca Cada vez que te pienso tú haces que me olvides de todo Yo vivo esperando el momento baby que estemos tú y yo solo Tú me está entendiendo lo que te estamos queriendo decir Háblame, man, ¿cómo te va? Ya quiero tenerte En un lugar donde estemos tú y yo aparte Déjame trabajarte No te imaginas las cosas que yo quiero hacerte Baby Los labios morderte Adiós que bendiga mi suerte Prometo, bebecita, que si yo te tengo no voy a perderte Ya no me veo solo Ni haciéndolo con nadie Sin ti me falta todo Sin ti no siento el aire Dale sueltas del pelo Que la ropa se caiga pa'l suelo Y cuando terminemos y te quedes dormida Los sueños te vuelo Anónimo, mami, yo te imaginé Tú dabas mil vueltas mami dentro de mi cabeza Y yo te imaginé Besándome así de rico como tú me besas Tú me besas, yo te beso, yo te imaginé Tú dabas mil vueltas mami dentro de mi cabeza Y yo te imaginé Besándome así de rico como me besas Tú me besas como a mí me gusta, bebé Baby, ven, entrégate sin miedo No amarres fuego, contenerme no puedo Me gustan todas esas cosas que me haces Tú me llenas, tú me llenas Y tú me satisfaces Si yo pego tu pecho a mi oído para sentir tu corazón Y despierto de lo que imagino y tú no estás, tú no estás De tan solo pensar que despiertas conmigo, pierdo la razón Luego cómo hago si tú no estás, tú no estás Me monto en la guagua, prendo un fili de camino pa' mi apartamento Me acuerdo cuando lo hicimos en el estacionamiento Las percas y los mentos Cuando te viniste me mojaste el asiento Era baby yo siempre te tengo en mis pensamientos Antes yo volaba con el viento Pero hace tiempo que yo no siento lo que yo siento Vete pa' el mola gastar, toma diez mil quinientos Yo sé que a veces yo te miento Y que a lo mejor es tarde cuando yo me arrepiento Encima de mí ninguno hace tus movimientos Baby, tú eres mi loca Tú y yo somos puros como la coca Qué linda tú te ves sin ropa, baby Hoy yo te lo voy a hacer hasta el amanecer Tú te olvidas de él cada vez que tú brincas encima de mí Brian Myers Baby, Darrell Anonymous Llego, Frank Frank, Diego, baby Trans Miami Los ideales Que conmigo sigo Serio El mago de Oz Esta es la verdadera vuelta, baby Tú sabes que nosotros no fallamos Y yo te imaginé Besándome así de rico como me besas Tú me besas como a mí me gusta, baby